Ay, hola Tengo dividido mi colchón Para con tu olor no tropezarme Foto a foto he borrado Para ni siquiera poder compararte No sé Y aunque en este momento estoy huyendo Si te digo no quiero estoy mintiendo Te llevo, te llevo conmigo Bendito castigo Tortura será tu nombre y apellido Te llevo, te llevo conmigo Bendito castigo Tormento prohibido tengo yo contigo Te llevo Oh, oh Na, 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 na Tengo Mis razones para llamarte También para ignorarte Mi niña yo tengo Todo para enamorarte Pero es que yo siento que pierdo el tiempo Y en este momento No tengo más motivos para escribir Ya no me quedan fuerzas para seguir Y yo no sé Qué haré Y aunque en este momento estoy huyendo Si te digo no quiero estoy mintiendo Te llevo, te llevo conmigo Bendito castigo Tortura será tu nombre y apellido Te llevo, te llevo contigo Bendito castigo Tormento prohibido tengo yo contigo Te llevo, te llevo contigo Te llevo, te llevo contigo No sé No sé Ya haré Si despierto pienso en ti Y durmiendo sueño contigo Te llevo, te llevo contigo Y eres como una espirita Que se me ha clavado en el corazón Tú muy hondo tú te has metido Oye, no es así Te llevo, por más que quiera no tienes relevo Bendito castigo Y en este particular Tiempo ya he perdido Te llevo Cada día es un recuerdo nuevo Bendito castigo Y no puedo relegarte A la tierra del olvido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bendito castigo Y en este Cinco estrellas Amar Somos tan diferentes Pero a la vez la envidia de gente Que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido Pero normal Cuando dos se aman Hay pocas nueces y tanto ruido Yo sé que no soy perfecto Que no te digo a todo momento Que te amo tanto Que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz Eres mi fuerza Tú eres la niña que me lleva a la locura Eres la niña que me lleva a la locura Por culpa de tus labios rojos Yo sigo aquí deseándote Buscando que por fin se dé Loco por volverte a ver Con una fantasía y un antojo Por culpa de tus labios rojos Por culpa de tus labios rojos Y aquí yo sigo deseándote Buscándote Loco por volverte a ver La miraba, la miraba, la miraba, la miraba, la miré Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumereja en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio Y pídeme Que sea un loco con tu amor Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Y pide, pide, y pide, pídeme Que sea fuego abrazador Que te enamore Día a día que te llene de pasión Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Debí correr más fuerte Debí darte un abrazo Y no perderte Decir que tu amor Me ha hecho fuerte Pero faltaron meses Para convencerte Te encontraré Yo seguiré tu piel No perderé la fe Yo quiero estar contigo Otra vez Me rendiré a tus pies Sabrás lo que yo sé Que no, no, no Que no te quede en dudas Prometo hacerlo bien Y fue tu adiós Puñal directo al corazón Pero yo Al fin del mundo iré Te encontraré Yo seguiré tu piel Te encontraré Tengo la vida marcada Y con el filo de tu piel Seguiré Conseguiré tu piel Te encontraré Te encontraré En el beso Que no te llevaste Ya guardo en mi boca Lo dulce De tu piel Ay, de tu piel Apriétame Te encontraré Te encontraré Seguiré mujer Conseguiré tu piel Te encontraré Y fue tu adiós Puñal directo al corazón Oh, oh, oh Te encontraré Oh, oh, oh Ay, ¿dónde estás? Yo me lo puedo ver Tú otra vez Oh, oh, oh Porque yo sé Que me encuentro Así será En otra vida Te encontraré Mi amor Hace tiempo que he callado Este sentimiento Con temor a todo Con temor a ser sincero Aterrado a que se corte Mi respiración He congelado por tu encanto De pies a cabeza Llevando muy dentro Una caja de promesas Y sorpresas Que he guardado Para ti Y aunque de mi boca No ha salido Lo que tengo que decir Créeme que ha sido Por el miedo De pensar Que un día Vayas a huir Y aunque ya Mi corazón No aguanta Las patadas Que le dan el amor Quiero soñar Mmm Te lo tengo Que decir Que mi vida es para ti Oh, oh Y todo mi mundo Gira con tu sentir Te lo tengo que decir Que sin tu boca No quiero vivir Oh, oh El cielo me habló El día que te conocí Te lo tengo que decir Hace tiempo que he callado Este sentimiento Con temor a cada día Yo me pongo freno Anhelando reciprocidad Siento como lluvia Mojando mi cuerpo Y este amor intenso Fracturando hasta mis huesos Y temblando Se me escapa La verdad Y aunque de mi boca No ha salido Lo que tengo Que decir Créeme que ha sido Por el miedo De pensar Que un día Vayas a huir Y aunque ya Mi corazón No aguanta Las patadas Que le da el amor Quiero soñar Y te lo tengo que decir Que mi vida es para ti Oh, oh Todo mi mundo Gira con tu sentir Y te lo tengo que decir Que sin tu boca No quiero vivir Oh, oh El cielo me habló El día que te conocí Y te lo tengo que decir Y me atreví A poner a un lado el miedo Y desnudar mi corazón Liberando las palabras Que he ocultado por error Te lo tengo que decir Sofre, mi maná La melodía perfecta Se fue estrella, papá Escúchame 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 Te lo tengo que decir Eres lo más hermoso Para mí Que sin tu boca No puedo vivir Eso te lo vine a decir Escúchame Que mi vida es para ti Te lo tengo que decir El cielo me habló El día que te conocí Ay, mi vida Ay, mi vida gira en torno a ti Escúchame Escúchame Y te lo tengo que decir Que mi vida en torno a ti Que mi vida es para ti Pertenezco a ti Pertenezco a Dios A los que creen Que si es posible Conseguir amor sincero Sin temor a fracasar Soy tu loco Soy tu loco hombre enamorado Que entre besos y caricias Cada día que pasa Te ama más y más Amo que me digas Que me amas Que sin mí tu vida No es igual Que cuando me tomas De la mano Es como lluvia en el verano Es toda tu tranquilidad Eres la mujer que había soñado Eres toda mi felicidad Y que siento el corazón acelerado Cada vez que tú me besas Sin pensar en el final Siento tu amor Siento que te amo Que te amo tanto Y siento que la vida Vale tanto y tanto Hoy siento tu amor Siento que a tu lado Voy volando alto Siento tu amor Siento que te amo Ay que te amo tanto Siento que la vida Vale tanto y tanto Siento tu amor Siento que a tu lado Voy volando alto Volando Siento tu amor Soy tu loco hombre enamorado Que entre besos y caricias Cada día que pasa Te ama más y más Eres la mujer Eres la mujer que había soñado Eres toda mi felicidad Y que siento el corazón acelerado Cada vez que tú me besas Sin pensar en el final Siento tu amor Siento que te amo Que te amo tanto Y siento tu amor Y siento que la vida Voy volando alto Voy volando alto Mi amor Mi amor Mi amor Mira la alegría Y yo mirando sal Dale por aquí Dale por allá Ponle esa grosura De Caracas Bogotá ¡Suscríbete al canal! Y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Sube por todo mi ser, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Olas que vienen, olas que van, olas que vienen, olas que van Hola, ¿qué tal? Soy tu guitarra, tócame, soy tu fuego, préndame, a las 4.20, yo no sé Soy solo tuya, bésame, un ritmo que sube la nota, explota, broca DJ no me pongas otra, que esto se apodera desde los pies Sube por todo mi ser, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Sube por todo mi ser, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Acércate, ven, dame un poquito, un poquito de eso que yo necesito Un ritmo bien, bien chilling, que rico, si no me entiendes yo me muevo y te explico Trapa atrás del lado lento, con el cabello suelto, locura en la cintura, y repetimos otra vez Trapa atrás del lado lento, con el cabello suelto, locura en la cintura, sube la temperatura Desde los pies, sube por todo mi ser, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Trapa atrás del lado lento, con el cabello suelto, locura en la cintura, y repetimos otra vez Trapa atrás del lado lento, con el cabello suelto, locura en la cintura, sube la temperatura Desde los pies, sube por todo mi ser, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Sube por todo mi ser, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Trapa atrás del lado lento, con el cabello suelto, locura en la cintura, y repetimos otra vez, no tengo la culpa Trapa atrás del lado lento, con el cabello suelto, locura en la cintura, sube la temperatura Desde los pies, sube por todo mi ser, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Trapa atrás del lado lento, con el cabello suelto, locura en la cintura, y se me eriza la piel, lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa Hey Annie B. Bell, Annie Bell, la melodía perfecta Zona de estudio Dímelo Gustavo Si fue estrella mamá Y con el cuatro de ese cuatro trío Jorge Glen, Venezuela Tú me entiendes Ahora no Once cuatro de ese cuatro trío Puro dolor Te fuiste de mi vida Sin importar lo que había entre los dos Te fuiste y al partir No pude sonreír Mas no hubo una razón para vivir Tu camino al pasar Quedó seco y sin razones para amar Creíte triunfar Creíte disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigo Viajes y placeres Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigo Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Y hoy vuelves a medir Con la ilusión De querer conseguir Lo que dejaste Al partir Pero es muy tarde Ya No puedo regresar Lo cierto es que ahora hay otro En tu lugar Tu camino al pasar Quedó seco y sin razones para amar Creíte triunfar Creíte disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigo Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Viajes y placeres Tomados de la mano Con otros quereres Amigos Mira que no puede ser Viajes y placeres Algo en mi interior Algo en mi interior Me lo decía Que tu amor no convenía mamá Amigos Viajes y placeres Porque en mi vida es otra cosa Sin ti Sin ti Amigos Tu mala chiquera Máquina holandera Viajes y placeres Aquí lo dije Con guapo llora con C4 Que mi corazón a su lado no puede Amigos Ahora tengo a vos Viajes y placeres Y Eduard, Héctor, Jorge y Gustavo dicen Que la nueva es otra cosa Amigos Esa me gustaba Viajes y placeres Ahora no, ahora no lo siento mi amor Ay, pero esto se acabó Amigos Ay no, no, no Viajes y placeres Que todo te lo daba Y tu te fuiste Con otros quereres Vaya amigos, ya no eres tú, un viaje sin placer, me gustaba más la otra, como otros querés. Pero que para lo, que para lo, que para lo Amparito, ¡qué sabrosura! En un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana, me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Ya en un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana, me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Vaya amigos, Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, tu cara queñito. Amparito, te quería mujer buena, te fuiste pa' la frontera. Amparito, Amparito. Yo estaba pensando, que tal vez buscando, por toda Colombia te he estado esperando, porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón. Amparito, baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano, ella dice, que el venezolano hay sí, que tiene fuego en la cintura. Amparito, baila con soltura, Amparito, baila con soltura, ay cuando escucha este ritmo mi hermano, ella dice, que el venezolano, hay sí, que tiene fuego en la cintura. Resolví. Amparito, Amparito, quiero sentarme contigo en la hierbita, y decirte mucha cosita. Amparito, Amparito, me creí del mundo dueño, pero eso era un sueño. Amparito, Amparito. Yo estaba pensando, que tal vez buscando, por toda Colombia te estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón. Por ti yo cruzo la frontera como sea, si Amparito se escribiera con H igual sería Ampar, 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 Amparito. Amparito, quererte, ese es mi delito. Amparito, Amparito. Amparito, que sabrosura. Amparito, cantar desordenado, alterado, 5 estrellas papá. Lo estaba pensando, que tal vez buscando, por toda Colombia te estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón. Son Amparito, que mal pares, 5 estrellas papá. Amparito, que mal pares, 5 estrellas papá. Es sabrosura de la pura. El chido de total su leanidad. Estaba pensando en lo mucho que me gusta tu boca. No puedo contarte las cosas que a mi mente provoca. Tú me das un besito y yo me pierdo sin saber nada más. Solo quiero más. Ven y besarme otra vez. Ven y besarme otra vez. Date cuenta que me tienes mal, muy mal. Y lo haces a propósito. Dejas tu olor en mis dedos. Con el veneno de tus labios. Son tus besos lo que quiero todo el día. Me la paso intentando en eso. No te vayas, no te alegres. No te lleves tu aliento de caramelo. Son tus besos la necesidad de mi cuerpo. Solo quiero eso. Un besito en la mañana. Un besito en la tarde y después en la noche. Te prometo que te los devuelvo. Yo sé que te gustan mis besos. Ay, solo quiero comerte a besos. Poco a poco me pierdo. Solo quiero eso. Por que tu boca se anivina. Medasito de chocolate que rico. Ay, me despico. Al sabrá que todavía para mi, pero que sabrosura. Tiempo la cordura con facilidad. Los puras, los frágil, libertad. Dejado tus besos. Qué suceso. Y lo voy a cesar a propósito Deja el dolor en mi piel Con el veneno de tus labios Son tus besos lo que quiero todo el día Yo me la paso pensando en mi sol No te vayas, no te alejes No te lleves tu alisco de caramelo Son tus besos la necesidad de mi cuerpo Solo quiero eso Un besito en la mañana Un besito en la tarde y después en la noche Te prometo que te lo hice nuevo Yo sé que te gustan mis besos Ay, mira, solo quiero comerte a besos Oh, a poco me pierdo Solo quiero eso La maravilla de tus besos No se compara con nada Necesito que hoy Necesito que son para mí Oh, va De total subianidad Y guapo Cinco estrellas, papá Agüeyu Son tus besos lo que quiero todo el día Todo el día yo quiero besarte Sin eso me muero Solo quiero eso Tú verás Son tus besos lo que quiero todo el día Los aretes que le faltan a la luna Y yo me la paso pensando en eso Y yo me la paso pensando en eso Yo la hago mía, ahí es donde yo la gozo, ahí es donde la quería, ahí es donde yo la hago mía Es como el agua del río que aunque me quita la sed, ella no me pertenece Y hay que dejarla correr y agarrarla más abajo en un remanso en el pozo Ahí es donde la hago mía, ahí es donde yo la gozo Ahí es donde yo la hago mía, ahí es donde yo la gozo, ahí es donde la quería, ahí es donde Ahí es donde yo, ahí, 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 ahí es como la ola marina que viene, viene y se va A veces te trae a la orilla y a veces te quiere llevar y yo dejo que me lleve mirando hacia el cielo hermoso Ahí es donde la hago mía, ahí es donde yo la gozo Ahí es donde yo la gozo, ahí es donde la quería, ahí es donde Yo que ella sabía que la encontraría, ahí, ahí, solita para mí Es como el aire purito que me gusta respirar, si le respiro en el cuello seguro me voy a embriagar Y me elevo por los aires, balanceándome sabroso, sabroso ¡Víctor! ¡Ey! ¡Tocallito! ¡Súper! ¡Mami! ¡Dominación explosiva! ¡Venezuela! ¡Y Puerto Rico! ¡Guaco! ¡Y Víctor Manuel! ¡Ey! Ahí es donde yo la miro, le digo claro a los ojos, que el verde cien veces colorado Y una vez me pongo rojo, colorín colorado, es que ella es demasiado Y yo sé que le ha gustado, colorín colorado, todo lo bonito, colorín colorado Todo lo soñado, colorín colorado, colorín colorado, colorín colorado Y siempre la he esperado, colorín colorado, y con ella siempre siento Que estoy en las nubes trepado Es como el agüita fresca que a mí me quita la sed Que aunque no me pertenezca, yo me la voy a beber Es como el agüita fresca que a mí me quita la sed Que aunque no me pertenezca, que aunque no me pertenezca, seguro la tomaré, tomaré Es como el agüita fresca que a mí me quita la sed Es como el agüita fresca que a mí me quita la sed Que aunque no me pertenezca, seguro la tomaré, tomaré Que yo la quiero ahí, que solamente pa' mí Donde siempre la he soñado, donde yo la presentí Que yo la sigo mirando, y me la voy acercando Y como dice Gilberto, y déjala que tú va, yo la agarro bajando Lo mejor de Venezuela, pa'l mundo Ahí es donde yo la hago mía Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Así que mide tus palabras Cada gesto, cada paso Que ella sabe de fracaso Y si le dices lo que piensas Si le dices lo que sientes Cuando menos te lo esperas Va y te pega donde duele Con ella puedes ver la gloria Por ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Así que mide tus palabras Cada gesto, cada paso Que ella sabe de fracaso Y si le dices lo que piensas Y si le dices lo que piensas Cuando menos te lo esperas Va y te pega donde duele Con ella puedes ver la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Música Con ella vuelves de la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no te da Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Con ella puedes ver la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no te da Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Con ella puedes ver la gloria Con ella pasas a la historia Y si le falla la memoria Va y pone a otro en tu lugar Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no te da Y cuando menos te lo esperas Va y pone a otro en tu lugar Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Mi sentimiento sincero Y trato de vestirme De una manera especial Buscando en tu mirada Lo que quisiera encontrar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscaré otros matices Basta que al fin te conquiste Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Mis sentimientos sinceros Cuando estoy a tu lado Cuando estoy a tu lado Yo no me puedo aguantar Camino apresurada Y no te puedo alcanzar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscaré otros matices Hasta que al fin te conquiste Siempre te buscaré Todo lo veo Y lo digo al revés Y nunca te olvidaré Y es que estoy como loca No sé qué puede suceder Siempre te excusaré Me pierdan las tiemblas Me pongo bizco también Y nunca te olvidaré Y es que te llevo conmigo Siempre, siempre Siempre te excusaré Anda, dime que sí Donde quiera que te encuentres Te buscaré Y siempre te buscaré Y siempre te hallaré Y siempre te buscaré Y nunca te olvidaré En el metro, un carrito, un patineta, un guapo Y no quiero que tú vayas Te buscaré Y siempre me buscaré y nunca te olvidaré ¡Ay! ¡Chúbalo! ¡Aquí más! Y siempre me buscaré y nunca te olvidaré 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 ¡Ajila, ajila! No vi yo por la huella y el cabretero ¡Oh! 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 ¡Ajila, ajila mi pueblo por la huella y el cabretero! ¡Que tú ajila con mi canto porque sabes que te quiero mi pueblo! ¡Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo! Y vi pasar un pescador Junto a la arena, junto al sol Con la sonrisa azul de un nuevo amanecer Y con el agua entre los pies Me le acerqué y le pregunté ¿Cómo anda todo por aquí? Y malinquinquinquin Sin vacilar me respondió Pues aquí todo está muy bien Nada es igual que antes Todo está mejor Aquí no existe corrupción Enfermedades ni dolor La duda, el llanto terminó No, 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 no Seguí buscando información Y en el camino me encontré A un par de niños negro y blanco Su color Jugaban llenos de ilusión Ya no había nada que temer El polvo blanco se extinguió Y más adentro en la ciudad Un hombre lleno de bondad Se me acercó, me dio la mano Y me invitó a desayunar Me dijo vente pronto hermano Que ya vamos a empezar No había entendido Que todo había pasado Hay que la gente había cambiado Los pobres y los ricos Que eran otras mentes Unificando el trabajo Como era arriba, era abajo Como ha cambiado el ambiente Los campos llenos de flores La lluvia rindiendo honores Y el tío Simón decía Dígalo, tío Simón Este es mi país Señores Mire, es que yo mi país Yo lo sueño Envuelto en pétalos De nido sabanero Caraca Me quedo en Venezuela Me quedo en Venezuela Y al acercarme a aquel árbol Qué triste es el despertado Y yo tan ilusionado Pero debemos seguir Juntos para construir Este sueño y ya lo tanto Hay que construir una patria nueva Me quedo en Venezuela Ay, para que podamos sentir Que es preciso mi gente Que sembremos en ella Me quedo en Venezuela Amor de lucha Calor de trabajo Y tierra Me quedo en Venezuela Tierra sin culpa Oye, que grande es Venezuela Me quedo en Venezuela Que me sigan vacilando Y me quedo en Venezuela Yeah I feel so good Suffer Que va, eso no va Macaco Sigue en esta Tierra tu tierra Y me quedo en Venezuela Ay, que sabroso cantar Una quinta llena Y me quedo en Venezuela Ay, con los estudiantes Vamos saliendo del francés Y me quedo en Venezuela No basta con decirlo No basta Y me quedo en Venezuela Ay, mira, mira, ven Mira, 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 mira Ven que tenemos que hacerlo Y me quedo en Venezuela Y me quedo en Venezuela Y me queda en Venezuela Y me quedo en Venezuela Y me quedo en Venezuela Andoisia Anyway,ап priorities Gracias.